Y está por concluir este 2015 y en México mucha gente acude al tradicional mercado de Sonora para adquirir diversos artículos para los rituales con los que dará la bienvenida al año nuevo. Con 58 años de antigüedad, el mercado Sonora guarda un gran misticismo en sus 11 pasillos donde se pueden encontrar recuerdos para eventos, imágenes de santos y artículos que se utilizan para realizar rituales en esta temporada. Principalmente las semillas, son 13 clases de semillas que son para la prosperidad y abundancia. Hay que limpiarse con las 13 clases de semillas debajo de un árbol, pero un árbol que esté frondoso para que nosotros depuremos todo lo malo que traemos. Hoy por hoy este mercado se ha convertido en uno de los emblemas de la Ciudad de México conocido incluso a nivel internacional por la gran variedad de productos que aquí se venden. Tenemos las espigas que son de trigo, estas se ponen detrás de la puerta para que no falte el pan de cada día. Los borreguitos también se ponen en la mesa de centro donde nos reunimos más y se prenden velas. Las escobitas de canela es para que no deje entrar a tu casa ninguna mala influencia. Comercio más conocido y concurrido del Distrito Federal, solo por debajo de la central de abastos de Iztapalapa. Al Sonora la gente acude para buscar prosperidad. Las gentes acuden por tres cosas principales, una de ellas que es salud, dinero y amor. Para cuestiones sentimentales, para cuestiones del amor, aquí se les recomienda obviamente que el día 31 las personas se bañen con este jabón de, ¿cómo se llama?, con este jabón de chocolate. Para cuestiones económicas que es el jabón de canela, obviamente aquí viene también con su baño de canela. Para los negocios, para que otra vez empieces a recuperar la clientela perdida. En este caso consta de tres manzanas de parafina, son manzanas de parafina lógicamente, que las vamos a encender. Salud, paz, amor, felicidad, trabajo y prosperidad son las cosas que más se buscan. Tenemos aquí el plata, el cobre y el oro. El rosa significa felicidad, el naranja prosperidad, el verde buena suerte, el morado protección, el azul trabajo, el blanco salud y así sucesivamente. Se ponen una cada primero de mes, que son las veladoras de la divina providencia. Las manzanas son para el amor, para la atracción del amor. También en la ropa interior se busca la buena suerte. El rojo para el amor y el amarillo para el dinero. Y no hay que olvidar las tradicionales 12 uvas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!